La forma de trabajo, bueno, tenemos 10 días de gira generalmente, en este caso fueron 20, el Fausto Criollo viene girando hace ya un año y el proyecto que es el Cervantes por los Caminos lleva 4 años con una obra que antes se llamaba El Martín Fierro, en el mismo formato, es un espectáculo que se puede montar en cualquier lado y bueno, el método de trabajo es ese, salimos de gira, salimos de nuestras casas de 10 a 20 días en este caso y bueno, y hacer función de acá para allá y estamos armando, desarmando, maquillándonos, desmaquillándonos y bueno, y muy contentos también, adhiriendo a los compañeros. A toda la comunidad y a todos los distritos a que vengan a ver el Fausto Criollo, miércoles 23 vamos a estar en Montecomán, en el Paseo de los Pioneros, a las 19.30 horas, el jueves 24 vamos a estar en el Nihil, en Escuela Secundaria, a las 3 de la tarde, el sábado 26 en el Sosneado, en el playón principal a las 7 y media de la tarde, el domingo 27 vamos a estar en Jaime Prats, en la Escuela Tierra del Fuego, a las 17.30 horas, el lunes 28 en Las Paredes, en la Escuela Burgos, a las 10 de la mañana y vamos a estar cerrando la gira el martes 29 en Punta del Agua, a las 14.00 horas.